Noticias de Bolivia de hoy, 2 de noviembre. Caso Las Londras. Policía confirma que encapuchados tienen antecedentes delictivos. Varias de estas personas han estado involucradas en hechos delictivos, afirmó este martes el comandante general de la policía, Johnny Aguilera, al referirse a los encapuchados armados que la semana pasada capturaron y golpearon a 17 personas, entre ellas, policías y periodistas, en el predio Las Londras, en la provincia Guarayos de Santa Cruz. Explicó que la identidad de las tres personas fue confirmada luego de un trabajo de desdoblamiento de imágenes y acumulación de testimonios de las víctimas, quienes denunciaron que ese día sufrieron torturas. Siete periodistas se encontraban en ese grupo y, luego de haber sido liberados, se sometieron a exámenes forenses, donde se recibieron certificaciones con varios días de impedimento por haber recibido golpes, patadas y golpes con armas de fuego. Consultado si la presencia de personas con antecedentes delictivos significaba que se trata de una banda delincuencial que opera en la zona, Aguilera explicó que ello se determinará con el avance de las investigaciones. Madre de niña embarazada acude a la CIDH para pedir medidas cautelares La madre de la niña de 11 años que quedó embarazada tras una vejación acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH para solicitar medidas cautelares con el objetivo de que se puede evitar que se concrete la interrupción del embarazo. Solicito con urgencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se ordene al Estado Boliviano como medida cautelar el asegurar que se ponga fin a los intentos de la Defensoría del Pueblo y cualquier otro organismo público de subvertir la opinión y decisión de la niña, de no concretar el aborto y la muerte del niño que lleva dentro. Se lee en parte del documento. La solicitud fue presentada ante otro pedido de medidas cautelares de la Defensoría del Pueblo ante la misma CIDH, con la intención de que se ordene al Estado Boliviano hacer uso de medios coercitivos. En el documento, la madre señala que la Defensoría del Pueblo no se presenta ni en forma legal ni convencional a su hija. Además, se acusa a la institución defensorial de ignorar de forma consciente su voluntad, la que expresó al personal de salud cuando se encontraba internada en el Centro Médico Percy Bolan. ¡Bienvenidos! Noticias de Bolivia de hoy Y continúa el fuego en el sector de Pilonlaja que dicen los expertos y algunos asambleístas que se pronunciaron en las últimas horas. Es dramático lo que está pasando en Pilonlaja, es inaceptable. Continúa el fuego en el Parque Protegido Pilonlaja, ubicado en el límite entre los departamentos de Beni y La Paz. La ambientalista y senadora Cecilia Requena manifestó su preocupación por la crecida del fuego y advierte que las consecuencias de este incendio que avanza sin control podría determinar la falta de lluvias principalmente en el departamento de La Paz y en el occidente en general. De esos bosques dependen las lluvias de La Paz, de esos bosques depende que haya el lago Titicaca, de todos los bosques de Amazonas y depende el agua de toda Bolivia y no solo de Bolivia. Es con eso con lo que estamos jugando. La ambientalista y parlamentaria se indica los apasallamientos de tierras como una de las causas para que se generen estos incendios forestales, ocasionando graves daños al medio ambiente. Hay una relación con la forma que hacemos agropecuaria en este país, que es una forma de rosa y quema, que ya es, que tiene que ser modificada seriamente. Y lamentablemente se está utilizando este mecanismo, que la verdad que tiene una larga traición milenaria, de hecho, como una forma de quemar áreas protegidas y luego poderlas disponer como tierra para agropecuaria. Y esta madrugada la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley de ascensos de las Fuerzas Armadas. No es una ley inventada, no es una ley que se impone, sino ha sido trabajado y consensuado y aprobado, inclusive, al interior de las Fuerzas Armadas. El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó en su última sesión de esta gestión legislativa el proyecto de ley de ascensos de las Fuerzas Armadas, esta que permite ascender al personal de las Fuerzas Armadas en los diferentes escalafones. Uno de los impulsores de la ley, el senador Leonardo López, explicó que la Cámara de Senadores tiene la competencia para la ratificación de los ascensos propuestos por el órgano ejecutivo, a General de Ejército, de Fuerza Aérea, de División y de Brigada, a Almirante, Vicealmirante y Contralmirante. Yo creo que en esta ley, más al contrario, se está garantizando la capacidad, la profesionalidad. Según el artículo 17 del proyecto de ley, el proceso de ascensos estará a cargo de los tribunales de evaluación, el Tribunal de Personal de Fuerza y el Tribunal Superior de Personal de las Fuerzas Armadas. En la oposición indican que este proyecto, que fue remitido ya a la Cámara de Diputados para su consideración, prefila los ascensos sólo para oficiales, afines al partido de gobierno. Sin duda alguna es un dedazo político, porque no están considerando las notas de los militares. El proyecto de ley consta de 20 artículos, una disposición adicional y una disposición final. Críticas y elogios a la gestión del presidente Luis Arce. Este 8 de noviembre se cumple el primer año de mandato. En el caso es difícil poder evaluar una gestión que prácticamente no hubo, ¿no? Este 8 de noviembre el presidente Luis Arce cumple su primer año de gestión. Parlamentarios de la oposición tienen muchas críticas a la gestión. Es lamentable, pero el presidente Arce en su caso no ha gobernado nuestro país. Se ha visto que simplemente ha seguido lineamientos políticos del movimiento socialismo para tratar de limpiar la imagen del señor Morales, que está tan desgastada. También tienen observaciones a su gabinete de ministros. Hubiera que hacer cambios. Ha habido muchas críticas inclusive de parte de mismos miembros del movimiento socialismo hacia algunos de sus ministros. Por el contrario, en el oficialismo aseguran que el presidente Luis Arce logró levantar la economía después que ésta quedó en cifras rojas por malas gestiones del anterior gobierno. Pero cuando llegamos teníamos que reconstruir, la casa estaba destruida. Y por lo tanto ha habido un éxito. Estamos por encima de un crecimiento de 9.4%, si no me equivoco. Ahora sí, en la materia jurídica, sí. No creo que nos hayamos aplazado. No hemos tomado mucho interés. Y en las próximas horas se conocerá oficialmente si habrá doble aguinaldo o no. ¿Pero qué dicen los expertos en materia económica? Escuchemos. Yo creo que no va a ser posible que haya segundo aguinaldo. El INE entregó al Ministerio de Economía las cifras del crecimiento de la economía en la gestión fiscal julio 2020 a julio 2021. Y aunque aún estas no son de conocimiento público, el economista Gonzalo Chávez adelanta que matemáticamente es difícil que se pueda activar el decreto para el pago del doble aguinaldo, pese a que se habla que este año el crecimiento podría superar el 9%. El crecimiento en el último semestre del 2020 fue negativo en menos 8.8%, pero no compensa porque cuando mensualizas este crecimiento, te va a dar un crecimiento que puede estar entre 1.43% y 1.63%. Sin embargo, el analista ve que la imagen del gobierno está de alguna manera afectada por el rechazo de los sectores por la ley de legitimación de ganancias ilícitas, entre otros. Y esto podría dar paso para que en el gobierno busquen contentar a la población. Lo que sí puede ocurrir es que el gobierno decida sacar otro decreto supremo o simplemente decir que va a entregar un bono patriótico, un bono por la esperanza, un bono, cualquier nombre que les desocura para seguir reactivando la economía. Y sobre lo sucedido en Guarayos, hablamos del secuestro y tortura a policías, civiles y periodistas. El comandante general de la policía dice que hay tres personas ya identificadas que tendrían antecedentes delictivos. Lo que se ha hecho a través de un trabajo de orden técnico es precisamente proceder al desdoblaje de las imágenes que se han obtenido por los medios de comunicación, las cuales después de haber, yo diría, sacado los elementos que estaban siendo utilizados para impedir su identidad, han logrado que la policía establezca inicialmente a tres personas, de las cuales ya se tiene certeza acerca de su participación en esos hechos. Y de otras cuatro personas que el Ministerio Público está citando, pues todavía no hemos logrado acumular elementos suficientes que nos permitan dar su identidad. Es producto de los testimonios que le permitan a la policía reflejar cómo estaban estructurados u organizados. Realmente son personas que están sometidas a esa investigación y si bien las tenemos identificadas, por el momento no vamos a dar su identidad. Bueno, varias de estas personas han estado involucradas en hechos delictivos. Noticias de Bolivia de hoy